Ya lo han escuchado, Sánchez muy solemne, dice que él cumple siempre con su palabra, que no va a haber gran coalición, pero Alba Blanco, Congreso, Podemos no se fía. Así lo ha reconocido literalmente su candidato desde Palma ante más de mil simpaticentes. En el que ha sido su primer acto de campaña, desconfía Pablo Iglesias, no se fía de Pedro Sánchez porque recuerda que ya faltó a su palabra cuando le prometió un gobierno de coalición. Además, consideran que sus verdaderas intenciones son las de restaurar el bipartidismo. Aún así, celebran que Sánchez haya respondido a una cuestión, dicen que ellos llevan planteando días, pero mantienen la duda en el aire porque recuerdan que no se ha pronunciado acerca de una posible investidura de la mano del Partido Popular.